Si, no tiene ni que idea estar grabando, está como un lindo guerrero, no, 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 no. Y amigos de YouTube, a mis pocos seguidores que hay, este, aquí los andamos saludando desde Santo Tomás Guerrero, a ver, espérame, creo que le puse mucho brillo a esto, ahí wey, espérame, ahí mero. ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos iniciando este video para que vean cómo se desgrana la mazorca, la que contiene el maíz, aquí en este, en Santo Tomás Guerrero, en Pueblito, aquí andamos, ahorita vamos a ver qué pedo, ahorita les muestro cómo se desgrana. Sale, si les gusta, ya saben, se suscriben al canal, wey, pa' que me echen la mano a llegar a los mil subs. ¿Lo va a ver, Guigo, wey? Lo va a ver este, en Estados Unidos. No tiene ni que ir a estar grabando, está como un lindo guerrero, todo, cortando el cocho, wey, viendo todo. Bueno, bueno, no tiene ni que iris. Je, je, je. ¡Gracias! 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 ¿Estás? ¿Estás juntos para que salga el sentero? Vamos a acarrear el maíz que desgranamos Lo vamos a acarrear en este Explorer 98 Ahí miren un colote traemos ahí Vamos a ver como cargan unos amigos Bien acomodado Aquí venimos grabando con Lalito Se puso serio Aquí traemos el maíz No alcanza para la trocona No alcanza para comprar una camioneta Vamos a ver aquí en esta Mándale un saludo a la picosa Esa huella Héctor Carreño Ya se le acabo la gas Llegamos y acabamos Aquí finalizo este video Ahí se suscriben Al canal Le dan like Y ahí estamos A la orden Espero les haya gustado el video Un poco de jale Pero ahí estamos A la costa Vamos 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 ¡Gracias!